La fanaticada, sabemos de la gran base de fanáticos mexicanos aquí, y ahí viene La Roca Campa. Un abrazo hasta Guayma, Sonora. Decía La Roca que este no es un combate por un título mundial, pero ganarle a un boxeador consolidado, lo pone en una muy buena posición para buscar más cosas. La Roca, viene de ganar en tres asaltos, como decía Mariale, al invicto Carlos Sánchez. No conoce la derrota en sus últimos ocho copables, Pedro Campa. Luce muy bien de físico, luce fuerte. Ayer le preguntaba, bueno, en el careo vi miradas intensas, ¿te sientes algo intimidado por John Fimo López? Y me dice, no, yo traigo la experiencia y voy con todo, voy a tratar de demostrar lo que traigo. De acuerdo, de acuerdo. Se cambia la música, el silencio. Para recibir a Teófimo López, nueve meses fuera de los encordados. La Resurrección, así, tiene en su espalda. Ah, bueno. Ah, ¿qué tal? Ese es el gran. ¿Qué tal? Superman. A ver qué se nos trae Teófimo López en su entrada esta noche. Anteriormente conocido como The Takeover. The Takeover. Oh, güey. The Takeover. 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 ¡Ajá! Todas las de Brooklyn, de Miami, con mucho sabor, disfrutando tremendo flow que se trae. Teófimo López gracias por acompañarnos en ESPN. No caos. América Latina está conectado con nosotros. Territorio estadounidense en ESPN Deportes. ¡Qué óptimo! López está de vuelta, y usted lo disfruta. Todo el mundo de pie en este escenario, aquí en el Resort World de Las Vegas. Un abrazo para toda la fanaticada en Latinoamérica, también en el territorio estadounidense. Nuestra compañera ahí, Miriam Martin, Chris Namuz, Algranto Díaz, vivas allá, en este territorio argentino. Y ahí viene el excampeón del mundo. Todo el mundo quiere llevarse este momento la fotografía, el celular, para saludar a Teófimo. Con una linda indumentaria que nos trae el día de hoy. Y tremenda actitud subiendo al ring, Renato, seguro, emocionado. Vamos a ver si resucita, como él dijo. Ustedes lo pidieron, y el hombre aquí está. En una nueva división, las 140 libras, el peso súper ligero. Hoy le da la bienvenida a Teófimo López. Ahí está su padre, con esa indumentaria galáctica que trae el día de hoy en Dorado. También junto al entrenador Jorge Rubio. Todo listo en Las Vegas, sonando ya los tambores de guerra, y vamos a la presentación. Ladies and gentlemen, welcome inside Resorts World, Las Vegas. This is boxing, this is top rank. Presented by Hall of Fame Boxing promoter, Mr. Bob Arum. This evening is brought to you by Samaritan. Starring Sylvester Stallone, coming to Prime Video August 26th. By Bud Light, the official beer of celebrations. By Boost Mobile Money is Power. By Die Hard Batteries and Advance Auto Parts. Our judges at ringside, Tim Cheatham, Dave Moretti, and Patricia Morse Jarvin. And the man in charge at the sound of the bell, Mr. Tony Weeks. This bout is scheduled for 10 rounds for the vacant WBO International and NABF Junior Welterweight titles. And now, to everyone here inside Resorts World, Las Vegas. And to everyone watching live on ESPN. This is boxing. This is top rank. And oh baby, this is the main event. Introducing first, out of the blue corner. Presented in association with Zed for Promotions. He weighed in at 139.4 pounds. Wearing black trunks with blue trim. He brings an impressive record into the ring. 34 victories. One defeat. One draw. 23 of those victories coming by way of knockout. From Yama, Sonora, Mexico. Pedro La Roca Compas. Introducing out of the red corner. Presented in association with Takeover Promotions. He weighed in at 138.8 pounds. Wearing white trunks with gold. And blue trim. His record. 16 victories. One defeat. 12 of those victories coming by way of knockout. He is the former undisputed lightweight champion of the world. From Brooklyn, New York. The takeover. Teotri López. ¡Qué adrenalina lo que se siente el día de hoy! Tuvieron los decibeles en esta noche cuando Teopimo López está arriba del cuadrilátero. En indumentaria blanca con dorado para Teopimo. Negro en azul. El veterano Tony Wicks será el tercero sobre el ring. Señoras y señores, prepárense a disfrutar de lo mejor del boxeo. La estelar ha llegado. 10 asaltos de acción y adrenalina. El campanazo y nos metemos en la guerra. Teopimo López está en las 140 libras. Llegó la hora de la verdad. Aquí se separan los niños de los hombres. El ex campeón del mundo, Teopimo López. Con una gran responsabilidad hoy de ganar y de lucir ante el mexicano Campa que va por el gran batacazo. Sí, porque más allá de lo que dicen los números o lo que pueden decir las estadísticas, el corazón no se mide y Campa ha estado esperando esta oportunidad bastante tiempo y tiene pegada. Y tiene mucho tiempo militando en esa división y en la 147 también. Así que el poder y sobre todo la pegada en esa división la conoce muy bien Campa y aguanta. Soltando a la derecha el cuerpo Teopimo. ¿Por dónde puede atravesar la pelea? Por la velocidad de Teopimo, ¿no? Oh, ahí está el primer misil. Ya le ha dirigido de Teopimo al rostro de Pedro Campa. Y no salió acelerado Teopimo. ¡Uy! También de mano izquierda. Está buscando bien, bien los espacios, esos rectos, por esa velocidad que decía Chava. Pues bueno, están llegando a destino. Aprovechando un gran saludo a Ricky Guevara que siempre nos sintoniza. Gran conocedor del boxeo y gracias por tu sintonía y apoyo de siempre, Ricky. Un abrazo. Y el público grita tío, tío. Aficionados de Teopimo López. En su mayoría hoy, aquí en el Resort World, en Las Vegas. Estamos en vivo en IES pidiendo que a derecha del mexicano también con potencia. Necesario para Campa, ¿no? Hacerse respetar, no dejarle toda la iniciativa al ex campeón del mundo. Y Campa caminando hacia enfrente. Esa es la forma en la que él pelea. Tiene que mover mucho la cintura porque sí queda muy frontal ante López. Que si lo agarra con velocidad ahí parado, cuidadito. Y México también está gritando. ¿Cómo no? México y Sonora. México, México, México. No escucho Sonora, pero sí México. Yo no estoy gritando de acá, Sonora. ¡Oh! Intercambio tremendo y relampagueante la velocidad de Teopimo en el 1-2. Muy bien conectados. Y hacia adelante Pedro Campa. Teopimo en movimiento y en el contragolpe. Ambos con físicos impresionantes. ¡Uy! Doble jab del mexicano. Intercambiando al Paco Cruzado a corta distancia. La velocidad de Teopimo ahí marcando la pauta. Pero Campa que parecía que iba a recibir más en el round, ¿no? Creo que al final se acomodó y ha marcado él también varios golpes. Los vamos a meter ya en los últimos 10 segundos. Es el power jab de Teopimo López. Estamos en vivo desde Las Vegas. En el espiéndolo cao. ¡Oh! El primero con un gancho venenoso de Teopimo. ¡Oh! Estas cheesos puffs son tan cheesos, airy y puffy. ¿Cómo lo hiciste? Con el Pusterizer 5000. Todo lo que puede ser puffy. ¿Todo lo que? Todo lo que. No! Cheesed Puff, defy your cheespectations. De regreso con ustedes Desde Las Vegas estamos en vivo Gracias por hacernos parte de su día En cualquier rincón de América Latina O en Estados Unidos Teófimo López, Pedro Campa Vamos al segundo round Fernando Barbosa Teófimo López con el dominio del ring Lanzando y aterrizando lo más efectivo Campa también aterrizando algunos Aguantó también Campa algunos buenos golpes De Teófimo López 19 Teófimo en el primer asalto Les decía yo que Campa baja mucho la derecha Por ahí entran los volados Así lo noquearon en la única derrota Que tiene en su palmarés Contra el Torito Jiménez Tiene que cuidarse más Porque esa mano le está tirando mucho Teófimo Peleando inteligente también Teófimo Ya decía de que Su cuerpo necesitaba subir de división Las aficiones están luchando a ver quién grita más fuerte Es correcto Se está poniendo esto color de hormiga Fernando Barbosa Sí, me gusta lo que veo Teófimo está concentrado en la pelea No está con el aguaje que lo hemos acostumbrado a ver Uy, cuidadito Que derecha que pasaba rozando El rostro de Pedro Campa Y sabe Campa, ¿no? Que tiene que arriesgar Que tiene que ponerse ahí en la distancia corta El contragolpeo perfecto de Teófimo López Con paso de mano derecha Se lo repite en dos ocasiones Aguanta garganta que hay guerra Y tiene que intervenir Tony Wicks Se pone bueno el pleito Pómulo izquierdo de Campa Ya un poquito alteradillo Y no es para menos Tremendos bombazos Pero Campa se presta a la guerra Está ahí Está yéndose enfrente Buscando Le está apostando ¡Ay, papá! El mexicano tiene que abrazar Teófimo ¡Ay, papá! Y le cambió la cara ¡Ay, papá! Como dice Chava No quieras morir a besos Y matas a puñaladas Y gritó por ahí, Campa Y empiezan esas Esos recuerdos Tenebrosos Y el mexicano Tomando confianza ahora Después de que entró Esa potente mano derecha Y es que sobre todo Ya le ha aguantado Le ha aguantado buenos golpes a López Quizás ha dicho No trae la pegada Que yo pensé Vámonos para enfrente Está recibiendo mucho Pero bueno A veces hay que dar Hay que recibir para dar Y también se habla siempre De cuando subes Qué tanto va a ser La potencia en tu pegada En una nueva división Exactamente Y qué tanto las vas a aguantar Y qué tanto puedes castigar Cuidado, cuidado No es lo mismo llamar a León Que verlo venir Más importante Que esto se pone bueno Y usted está en primera fila Usted tranquilo Que lo llevamos A los grandes eventos En ESPN Knockout Se van a venir Se van a venir los últimos segundos Otra vez el power jab De Teófimo Tres, cuatro pasitos atrás Y ahí venimos Lo arrinconaron a Teófimo Le soltó la derecha al cuerpo Cortita Responde Otro cruzadito de derecha Buen Ay, qué buen tiro Y el cambio para el mexicano Lo miró y le dijo Prepárate Ya venimos ¡Vamos! ¿Quién? Vamos Llegamos al round número 3 De esta pelea Un poquito de preocupación Ahí el papá de Teófimo Hablándole fuerte A su pupilo Fernando Barbosa Quiero escuchar Tu tarjeta En el round número 2 Campa lo conecta Un par de veces Efectivamente Pero no le alcanza Teófimo Lanzando y aterrizando El volumen Lo más efectivo Boxeándole Y me gusta Lo que estoy viendo Chicos Entretenido 10-9 Teófimo En el segundo salto Y déjame decirte Que este es el mejor Campa Que yo he visto En varias peleas Se está moviendo Un poquito más Aunque siempre ha sido Un peleador frontal Y no le está Reullendo a la guerra Ahí está el tú por tú No Campamento ahí Con Manny Robles En territorio californiano Lo decíamos Preparación física En su momento A cargo de Mati Servín Uy Y el upper Muy bueno ahora Cerquitita del clinch Para Teófimo Otra vez metiendo La mano izquierda Aparte Cuando viene de derrota Ya no eres invencible ¿No? Sí Y del otro lado Campa Va a tener que acercarse A la zona de fuego Lejos No le viene bien La pelea radical De mano izquierda Venenoso De Teófimo Que va por él Aprieta el acelerador Y le tira con todo Y la roca Lo aguanta como una roca Pues claro Teófimo Combinación muy buena Pero que fallaba El ganchito de izquierda Uy El puñal Puñal de Teófimo A las zonas blandas Moviendo la cintura Buscando el contragolpe Y se la rifa Campa Se dicen cosas Y la derecha mejor Conectada por parte de López Campa necesita más volumen De golpeo Porque no le va a ganar A la velocidad De Teófimo Tiene que ahogarlo Como lo hizo en su momento George Cambosos Que en cuanto le dio espacios A López Fue cuando este creció Porque tiene más arsenal En sus herramientas boxísticas Y ahí lo vemos Frente a frente Doble jab de Teófimo Que lo conecta bien Ahora el mexicano Respondiendo en la salida Busca contragolpear Cuando viene Lo está esperando Le tiene tendida la trampa Una emboscada Quiere Teófimo Para Campa Buena la derecha Otra vez cortita En cruce Si le abre la puerta Pero es la puerta del infierno Si se engancha por ahí Campa lo puede pagar muy caro Treinta segundos Para terminar el round tres Gancho de izquierda En la salida Peligroso Pazos de derecha Que le explota en el rostro Al mexicano Va por él Combinación salvaje De Teófimo Y lo deja vivir Y le dice Dame más Que esa no llené Está Campa Buscando ese intercambio Y quiere meter a López En la corta A ver quién puede más Le ha tirado con todo Teófimo Últimos segundos Así vamos a terminar El round tres Moviendo la cintura Teófimo Quitándose los golpes Un bailecito Ahí está Otro más Este es Teófimo López Este es Teófimo López Ya venimos ¡Vamos! 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 Regresamos 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 con ustedes Gracias por acompañarnos Mariela Espinosa Chava Rodríguez Fernando Barbosa Y quien le saluda Renato Bermúdez Hoy En esta transición Desde Las Vegas En vivo Resort World Teófimo López Está de vuelta Venimos al cuarto round Per Barbosa Teófimo con el boxeo Con lanzando Aterrizando Todos los golpes Más claros Y efectivos Con el volumen también 10-9 Teófimo En el tercer asalto Sin problemas Otra vez La derecha tremenda El cruzadito por ahí De Teófimo López Por ahí Teófimo Con otro gancho De mano izquierda Siente que lo tiene El olor a pólvora Ha llegado Al ring Y se aguanta por momentos Teófimo Como diciendo Espérate que El final Aguanta bastante Campa No quiere caer en la trampa Tampoco Teófimo Paciente Sabe que está en su momento Está trabajando la pelea La lleva con 20-9 Ventaja clara Este tipo de rivales Hay que demolerlo poco a poco Un hopper Los rivales que aguantan Hay que boxearlos Es lo que está haciendo Teófimo Moviéndose Y nos dice Chava no quiere caer en la trampa Claro La pelea corta Es la que le conviene Es la que le conviene A Campa Porque es el que tiene El poder Ya aprobado En la 140 Un abrazo Hasta Argentina Para el buen Chino Maidana Pileta El doctor Walter Quintero El Puma Martínez Rodrigo Calabrese Por ahí Agustín Gauto Gracias Hace todo el equipo De Chino Maidana Si toda esa gente Quien paga el asado Me dijo que Pileta Pileta Hace rato Que no se le ve la cartera Quiero ver esa Esa revancha De Jerwin a Canjas Con el punita Martínez Yo creo que garantiza Se garantiza un gran tiro Con el primero Si Sigue insistiendo Campa Está arriesgando Está arriesgando Poder a poder Teófimo le dice Eso es lo que queremos Darle a la gente El espectáculo Que se merecen Y él sabe Que necesita un final Peliculesco De esos extraordinarios Que lo puedan poner Nuevamente en esta élite Y esa defensa Que Y esa defensa Quiere de Teófimo Bueno pues Teófimo Siendo Teófimo Eso es Bernardo ¿Será? Así era Foreman En esos últimos años 50 segundos Teófimo López Así era George Foreman En Brooklyn Con sangre hondureña De David Florida Oh cuidado Wicks Un amante de La salsa Tremendo bailarín De salsa Teófimo López ¿A poco si te gana? Pues a mí no me gana Pero Es un buen bailarín 25 segundos Oh Tremendo Puntito Pero como hace daño Y le había pintado A la derecha Siendo una pelea Siendo una pelea Muy muy inteligente Teófimo Otra vez Ese hombre De mano derecha Tremendas combinaciones Ahí si lo movió A Kampa Último segundo Tremendo una ráfaga De golpes Que no la ve venir Pedro Kampa ¿De dónde sale? Son varios Los que me están golpeando Kampa ¡El Jueño de Carinco! ¡Curras! ¡El Jueño de Carinco! No ¡El Jueño de Carinco! ¡El Jueño de Carinco! ¡El Jueño de Carinco! ¡El Jueño de Carinco! Millones, billones, empezamos de cero Dos equipos, dos filosofías también ¡Tiempo duro no dura para siempre! ¡Lo que dura para siempre! ¡Solo duro! ¡Curras! ¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias por estar con nosotros Teófimo López, Pedro Campa, es la estelar y la tenemos con ustedes en ESPN Knockout Llegamos a la mitad del combate, quinto round, Per Barbosa Poco más de lo mismo, Teófimo dominando con el dominio del ring, con las combinaciones, lanzando y aterrizando lo más efectivo Los golpes más claros, luciendo muy bien, 10-9, Teófimo en el cuarto estado Brindándose, ¿no? Ambos peleadores, porque hay que recalcar también el esfuerzo del mexicano Campa Que está tratando de presionar, está tratando de acortar distancias Está buscando ese golpe que pueda cambiar el rumbo que lleva la batalla hasta ahora Otra vez metiendo presión Teófimo en el agarre Sí, muy buena velocidad la de Teófimo, gran juego de piernas que tiene también, siempre las ha tenido En el medio del ring Lo va a necesitar, ¿no? En la 140, pensando en que ya la ventaja física que tienen 135 ¡Uh! ¡Qué misil! Sí Me dinamitó en el rostro a Pedro Campa Está bien que aguanta, pero ¿hasta cuándo? Acompáñenos, acompáñenos por ahí en las redes sociales En Instagram Mariale ESP Arroba Chava ESPN Arroba Renato Guión Bajo Bermúdez Para que usted vea la potos, todo Lo detrás de cámara Y siga al juez Barbosa En arroba Barbosa Vox en Twitter ¡Uh! ¡Qué bombazo que pasaba cerca de Pedro Campa! Con la derecha, Teófimo con movimiento de cintura ¡Uh! Y apostando por el golpe por fuera, Campa con los volados Se arriesga a un upper que pueda leerle Teófimo ¡Uh! Lo conectaron ahora Teófimo haciendo el movimiento del Rollsie No sea chica Sigue batallando Campa Buen jab Otra vez, vean cómo le vaca las manos, lo invita Y luego lo recibe con ese jab de potencia Lanzado menos en este... Sí señor Un buen round para Campa hasta ahora Boxando hacia atrás Teófimo López Casi siempre lo que vemos de él es ese doble jab El brinquito hacia enfrente para cortar la distancia Pero bueno, a Basilio Machenko le boxeó para atrás Y con pegadores creo que es lo que tiene que hacer ¡Uh! Ahí se van a meter de poder a poder ¡Vamos con todo! En los segundos finales Y Campa pide y pide más Pero los rounds no se ganan viendo quién aguanta más Hay que pegar Y tuvo que soltar las manos ahí Teófimo, ¿no? Porque se le venía el huracán de golpes y había que ponerle un paro ahí Ahí está metiendo bueno López Ahora Teófimo con la mano izquierda Tocándolo abajo a las zonas blandas Otro bombazo en ese volado de derecha de Teófimo El campanazo lo separa Lo mantenemos con ustedes en Resort World Desde Las Vegas los saludamos Estamos en vivo Conoces la carrera de Tyson Pero conoces a Mike No te pierdas esta nueva serie sobre la vida de un boxeador inigualable Mike, más allá de Tyson Serie exclusiva por Star Plus Disponible este 25 de agosto Es el round número 6 el que se nos viene cuando aquí vemos los mejores pasajes Tremendos, feroces, gracias por la sintonía A toda la fanaticada en Latinoamérica y en el territorio estadounidense Vamos Ahí está, Chuck Liddell Chuck Liddell, Iceman Esto es una sucursal del manicomio, mi gente Ambientazo en Las Vegas La campana suena, nos metemos en la segunda parte del combate ya Round 6 Bueno Nuestro pronóstico de 100 Después del octavo Este quinto me pareció un buen round para Campa Creo que apretó en el volumen Menos volumen de Teófimo Aterrizó claramente Buenos golpes Un swing round Pudo haber ido para cualquiera de los dos Se lo estoy dando a la roca Campa 10-9 Muy buena derecha en corto De combinación, derecha y luego gancho Pero Campa Hacia adelante Cuidado con ese golpe por ahí Los va a separar Tony Wicks Hasta ahora pasando la prueba Teófimo López Pero no hay que quitarle nada a Campa Lo está intentando Está yendo al frente Primer minuto que pasa Esa historia del round 6 Movimiento de piernas Bastante bueno Y ahí llegaba Esa mano de Teófimo Demasiada diferencia de velocidad Y con mucha agilidad en la defensa También López Tira a Campa un golpe Lo quita con la cintura Contragolpea Metiéndole con potencia Y apostando muchas veces Campa A ir a las zonas blandas Ahí es donde casi no se falla Si va al rostro Bueno pues es fácil que lo pueda Acabecear Teófimo 1 con 25 El jab de potencia de Teófimo En la salida Para poder irse con las piernas La aderencia potente Al rostro Hora de la meta de Teófimo Como aguanta Campa Y Teófimo ya está Acompañando el golpeo Con pasos hacia enfrente Llega con más potencia a la mano Y Campa es toico Si creo que también va a tener que Trabajarlo más al cuerpo A Campa Que está bien inflamado En los pómulos Moviendo la cintura De López Teófimo Ole Y termina con el óper A ver El bucal El bucal Si De Teófimo ¿Qué pasó ahí? Bueno no El referí Tiene que Tiene que darle el bucal A la esquina Referí veterano ¿Qué pasa ahí? Ah pero digo vamos ¿Qué pasó? Dijo no Se le acaba de caer 5 segundos No lo chupó el diablo Se lo pone de vuelta 1, 2, 3, a 4 Vamos 30 segundos Van a finalizar El round número 6 Con grandes Tiempo El referí Tiene que llevar El bucal A la esquina Y la esquina Tiene que ponerle El bucal A su boxeador Un canto Manenoso De mano izquierda Si este volado de izquierda Que ya les decía yo Que le entra muy bien A Campa Porque la mano Retrasada La tiene abajo Siempre También poco de sangre En las pozas nasales De Pedro Campa Producto del yap y de todo Lo que Ha asimilado Nos mantenemos con ustedes Y bueno Estábamos hablando De Las 140 libras Vamos a ver La reiteración Aquí Ahí estaba El gancho de izquierda Y José Carlos Ramírez Decías Renato Que dejó la pelea Con Chum Cepeda Porque se va a casar Se dio El lujo De decir No Esa pelea Ya tenía yo compromiso Eso se me hace todo Muy Muy Fiji Bueno Esa es la versión oficial El de Fresno California Está por aquí el hombre Me encanta Chum Cepeda Contra Reyes Tengo mucha curiosidad De cómo va a estar A Chum le pasó lo mismo Con Josh Taylor Supuestamente se casó también Es que el amor Chava El amor El amor te da Los peores golpes Y las mujeres Que al final Tienen la última decisión Lo que me cae mal Es que no invitaron A ni una de las bodas No hay que entenderlas Hay que quererlas Llegamos Al round número 7 De esta pelea Ya nos metemos En el último tercio De combate Es una pelea pactada Diz Bueno Y si quieren noquear Hay que apretar El paso para Teófimo Como estuvo Cerrado Teófimo con el dominio Con las combinaciones Y ahí tienes Combinación salvaje Gancho de izquierda La marca registrada Su mejor golpe Hoy Teófimo Y me queda un mundo De tiempo Y a ver Cómo anda Campa Dice que está bien Y Teófimo Cómo hace Tiburón Que ha visto La sangre Va por sorpresa Quiere darle A su público Ese knockout Y todo el mundo Prendió el celular Y se puso De pie en la arena Se tomó su tiempo Campa Para levantarse Para estar bien Y poder seguir Pero es que le faltan Dos minutos Están malas condiciones Uy Y el golpeo Al cuerpo De Teófimo Sigue lanzando Y Teófimo Como se cambia De guardia Se pone de zurdo Muy hábil Con ese Juego de piernas Bendecido No y vean El rostro De Campa De todo lo que Ha aguantado Y está ahí Como sea Ya hablamos De su capacidad De asimilación Para Pedro Campa Todo un guerrero Mexicano Una roca Pero cuidado No va hacia ningún lado Ahora la pelea De Campa Lo sigue intentando Pero están Óptimas condiciones Ahí Teófimo Para brindarse Ante el público Cuidando El espectáculo De Luco Teófimo Eso ya me recordó Al gran Ricardo Mayor La combinación Tremenda El olor a pólvora Ha llegado Un minuto Se mantiene En este Cuadrilátero Yo pensé que iba a existir Al legendario Maromero Páez Sangrando mucho Muy pendiente Esto puede terminar Esto se puede acabar El castigo Viene tremendamente Ráfaga y no más A ver Boleto gratis Al país de los sueños Cortesía De Teófimo López Bienvenido A las 140 libras Tremenda exhibición Muy pronto Se ha habido Teófimo López Sobre su rival Lo mandó a la lona Y las lágrimas Las lágrimas Chava De lo que acaba de hacer ¿No? Y bueno Vaya manera De regresar De Teófimo López Dio Cácedra Se brindó Y bueno Bueno Haciendo flexiones Y todo Y por acá El otro rostro ¿No? El rostro De Campa De saber Que era su oportunidad Sin embargo No podemos decir Que no buscó La pelea Que no estuvo ahí Que aguantó Un gran regreso De Teófimo Hizo varios rounds Hizo siete rounds Un gran regreso Yo creo que Un gran futuro Para Teófimo En las 140 libras Vamos a ver Que le toca Próximamente Y sobre todo Está con Dios A ver que dice Oscar 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 de la olla Con su Bueno Digo Oscar Que venía a escotear Para ver si Si llegaba por ahí La pelea Con Ryan García No por favor Y seguimos viendo La reiteración De la caída Que le pareció La detención A mi Me parece bien Me pareció buena Porque no iba No iba a nada Y saben que En el boxeo siempre Es mejor un golpe Un golpe antes Que un golpe después No y sobre todo Lo que decíamos No vienes de seis rounds Que estás recibe Y recibe golpes Todo está de un solo lado Creo que el referee Muy inteligente Dijo hasta aquí Que podía seguir la roca Podía seguir Que tenía caso Eso sabemos que no Bueno Otro que muerde el polvo Una pelea digna También para la roca El abrazo deportivo Manny Robles También felicitando A Teofimo Es que seguramente Manny se lo cruzó En la selección De Estados Unidos A Teofimo Del otro lado Hay que decirlo Una actuación decente Desde Campa Sabíamos que era el favorito Vamos a ver Estado oficial Inside Resorts World Las Vegas It is time For the Bud Light Celebration decision Tony Weeks Calls a stop To this bout At 2 minutes 14 seconds Of round Number 7 Warrior winner By technical knockout And now The WBO International And NABF Junior Welterweight Champion The Takeover Teofimo Lupe ¿Y qué pasa ahí? El papá de Teofimo Piensa que él peleó ¿No? ¿Qué pasó? Ahora les digo algo A ver Desde antes de esta pelea Desde antes De su primer combate En la 140 Ya Teofimo Está rankeado En el top 10 En la 140 libras En todos los organismos Claro Y fíjate José Carlos Ramírez Que estaba ahí Ahí está En primera pila Y También veíamos Que estaba Arnold Barbosa ¿No? También contendiente Ahí de la 140 Arnold Sí Arnold Barbosa Bueno Y está de este lado Del río Así que no tengo duda Que a lo mejor Ese tiro Está bueno Sin embargo Barbosa Creo que había mucho hype Alrededor de él Y yo considero Que todavía no está En una élite De la 140 Gracias por la sintonía Erika Acuña Cristian Lagos Ambroso Y aguantó Metralla Aquí seguimos viendo Los mejores pasajes De esta pelea Vamos a esperar A ver si podemos Tener aquí Con nosotros En la mesa de trabajo A Teofimo López Después de conseguir Esta victoria Tremendo Veíamos ahí Aguantando Candela Campa Un auténtico Valiente Este peleador Sonorense Que se ha Que consciente De que no estaba A la altura En el tema Velocidad Bueno pues había que Tomar riesgos Lo hizo Y terminó pagando El precio Una buena pelea De regreso Para Para Teofimo López Yo creo que tiene Un gran futuro Aún tiene 25 añitos Ya es campeón mundial Es campeón mundial Y campeón indiscusivo En la 135 Ya ha sufrido Varios Varios Vaches En su carrera Varios obstáculos En esta ocasión Nos decía Es diferente Es diferente Mi carrera Porque Estoy con Dios Eso dice Bien está Verne Osula De todos modos Vamos a tener A Teofimo López Nosotros Pero vamos a A ver si podemos Escuchar lo que dice Con la bandera De Honduras Teofimo Muy bien Abrazado allí A la bandera De Honduras Centroamérica En alguna época En alguna época También Por ahí andaba La bandera española ¿Te acuerdas? La bandera española Sí Es que Pues Las raíces La madre patria En todos lados De Teofimo De Nueva York De Florida De Honduras Me gustó como Entrevistó con nosotros Ayer Teofimo Sí Tremendo flow Sensibilizó Gran carisma Habla muy bien Y muy atractivo En la forma de hablar En la forma de venderse El mismo Promocionándose El mismo Qué bueno ver también Ahí a su lado A un gran entrenador Como Jorge Rubio Creo que Hay que darle el crédito De lo que ha hecho Este entrenador Él comenzó En algún momento Con él Luego se retiró Ahora regresa Y yo espero Que se mantenga Con Rubio A un lado Más allá De que el papá Tiene mucha influencia En el entrenamiento Creo que con Jorge Jorge le da Le provee muchas cosas Importantes Dentro de su Dentro de su entrenamiento De su preparación Tema defensa Bien Creo que Sí Bueno Prodigio Algo De lo que ofreció Por ahí Campa Y Bueno pues Enhorabuena Para Teofimo A ver si le dice A ver Bueno Quiero hablar en español Primero Como Chander Como Chander Si me gustó eso De Sander Hoy en la siguiente semana Eso Nada más en el boxeo Porque además Tendremos UFC Mucho más en el skin No caos Voy como juez oficial El próximo sábado Bueno A ver que pelas me tocan Qué responsabilidad Ahí está ¿Qué se siente Volve a regresar Dice Quiero dedicar Esta pelea A Dios El que te entrega Todas las bendiciones Estoy bendecido Quiero agradecer a todas las personas Gracias por su tiempo 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 Los quiero mucho a todos Gracias por Dios Ustedes han creado en mí algo tan mucho más Que me necesitaba Y por eso Estoy siempre agradecido Por todos Y siempre estaría agradecido De ustedes All of this Man The return I told y'all I'm caught as a comeback This is the takeover Takeover Dice Si señor Yo les había dicho Que estaba de regreso La diferencia La bici De 135 A 140 Como dije Como dije Como les había dicho Tenía nueve años En 135 Ya mi cuerpo no daba Dice Ya cumplí 25 Queremos a Progre Queremos a los grandes De la división Queremos a ser Un dos veces Undiscutible World Champion Arnold Barbosa Ahí estaba Oscar De La Hoya También en ringside ¿Quién es a Ryan García? Si Josh Taylor Está demasiado ocupado Con su maravilla Y no hay nadie En el que se encuentra Porque el WBG Va a ser una lucha Es una lucha Es una lucha Contra St. Pater Y Pobreira Entonces Yo puedo ganarle Yo puedo ganarle a cualquiera Y puedo ganarle a cualquiera Madison Square Garden Decembra 10 Heisman Trophy Night On ESPN Pay Per View Let's get it baby I'm ready to eat All these boys They all man made Teofimo Self made They can never make Another one All right Yo Everything is ready then For Heisman Trophy Night The return of Teofimo Lopez In New York Gracias a Sumara Castro Gracias a Honduras Latinoamérica Oye Muchísimas gracias Así es En New York Atracho Viva México También Andale Wey El hombre se las sabe todas Se las sabe todas Es un carisma especial Arigato 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 Esa es mi haja Sapa C Mamule Que más puede hablar Para que nos di otra cosita Que caigan los cheques Dime Teofimo Que caigan los cheques Esperemos que es Bueno Lo estamos esperando Al gran Teofimo Lopez A que se acerque con nosotros En la mesa de trabajo Gana Lo hace de manera contundente Cumple los pronósticos Se ve bien en las 140 libras Creo que fue una buena exhibición Recalcamos Muy decente la actuación De Pedro Campo El peleador mexicano No tenía los arrestos Para competir al 2x2 Termina pagando El precio Se fue a la lona Y después no lo dejó Y el yate Fimo Lopez Combates de Pesos Plumas Estuvieron excelentes Los matches Los enfrentamientos Muy buenos De parte de Top Rank Top Pimo Entregándole El corazón El amor a su público Que hoy dice presente En gran 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 combate A ver Que pasa Ya dijo Que el 10 de diciembre Dio Ahora que vengan a la mesa Le tengo una preguntita Ahí Se la voy a disparar Con todo Vamos Vamos A ver Aquí vemos parte De lo que fue La acción también De Sander Sayas Gracias por Acompañarnos Y prepárense Para el próximo fin de semana Aquí seguimos esperando Ya viene Teopimo Teopimo Y para que nos acompañe Y el saltito Bueno Teníamos tiempo Sin verlo Y pues Nos dice Nos dice Bueno La de España Solo la lleva el papá Al salir al ring Porque el abuelo De Teopimo Es español Que emigró A Honduras Ah bueno Aquí viene Teopimo Aquí viene Para acompañarnos En la mesa De trabajo Y espiando Cow Hoy en una gran noche Gracias Desde Las Pegas Se está poniendo La indumentaria De gala La bata Con la que subió el ring Tiene que Ponerse en punto Y ahora hacerlo bien De Teopimo López Ya lo vamos a tener Aquí con ustedes Si está saludando A su público Todo el mundo Quiere llevarse una foto Quiere llevarse La firma De Teopimo Hay que agandallarlo Vamos Gardi Ahí viene Ahí viene Muy bien Gracias Aquí lo vemos Ya lo tenemos A Teopimo López Ya se va a sentar Con nosotros Aquí lo tenemos A Teopimo Sí señor Teopimo López Está con nosotros Teopimo Encantado de tenerte Aquí en ESPN No Cloud Después de esta Demostración Te vimos peleando Con Dios Inteligente Y pasándola bien Habiendo divertido Tu desempeño En lo general ¿Cómo fue? Mejor Mejor Pero yo no tenía Muchos piernas Hoy O sea Me sentí un poco Más Debi Pero yo trato Hacer Mucha cosa Para parar Esta pelea Pero me siento Bien En mis manos Esto fue bueno 140 libras ¿Cómo sentiste En la pegada De Pedro Campa Es un 140 Que pega muy muy fuerte No, pega duro Pero yo aguanto Sus puños Se notó Se notó Pero si sentiste Diferencia entre La 135 Y la 140 Sí La cosa que yo miro Es que todos estos Todos estos Bocsadores son lentos Tú sabes No solo Pedro Campa Pero también Los otros que vienen De mi peso Me llamó mucho La atención Teopimo Me llamó mucho La atención El 10 de diciembre Después de Heisman Trophy Winner En ESPN Tengo entendido Que Lomachenko Va a pelear ahora Y tal vez Una pelea con Lomachenko Una revancha Con Lomachenko No mames Otra vez Quiere hablar De otra cosa No hay nada de eso No, no, no Mira Y la cosa es que Él está más fincado En las cosas que Diciendo como Más como Undisputed Él quiere ser Undisputed Claro Oye pero Ahí está Progre Ahí está Cepeda Ahí está Taylor Sí Ramírez Eso es lo que quiere Teopimo hoy Sí, claro, claro La cosa que yo quiero más Es los títulos O sea Yo quiero ser dos veces El león se quiere comer A los tigres De la división Sí, yo tengo hambre Aquí está Arnold Barbosa ¿Qué te parecería Un combate con él? No, no, no Ese tipo que está enfrente Es un D-Zor Yo no necesito ese Es el boxeador Él no hizo bueno Con otro boxeador Que no sirve Él cree que Puede aguantar conmigo Yo miro la cara De él Antes de este De primer round De Barbosa Y yo puedo sentir Que él está nervioso ¿Dónde vas a hacer Tu campamento Para diciembre Teopimo? Vamos a ver Vamos a ver No sé Puede ser otra vez En Nueva En Nueva En Nueva En Nueva O puede ser aquí En la UFC Gym Y por último Bueno Teopimo Mentalmente ¿En qué lugar estás? Porque no estabas Muy bien Cuando tuviste Ese encuentro Con George Cambosos No, ahora me siento Mejor Mira, este es un boxeador Que siempre está Adelante Es mexicano Tú sabes Yo sé que Yo necesito Trabajar mucho Mis pulmones Con Cambosos Y todo Podemos hacer el rematch Cuando él está Ya cuando él pierde Otra vez Contra David Haney Sí, sin duda alguna ¿Algún nombre en especial? La 140 Hablaste George Taylor George Taylor Sí, porque él tiene WBO IBF Y también El Ring Magazine Yo quiero todos los títulos Bueno Teopimo, de verdad Encantado Diste tremendo espectáculo Para la gente Para Honduras Con la bandera de Honduras Y para toda Toda Latinoamérica Pues claro Es para todos los latinos Mira, yo soy Como ellos dicen En Honduras Es cringo catracho Es así Me gusta Yo tengo sangre también De mexicano Cuando yo estoy peleando Ahí está Español Ah, pero Es español Sí Yo soy español Y hondureño Teopimo Gracias hermano Muchas gracias a todos Bendiciones Y no tiene un Buena noche Tiene un Great night Ahí está Sí señor Teopimo López Señoras y señores En ESPN Knockout Tremendo, tremendo Espectáculo